Mariano, y dentro de este cambio del mundo, de estos cambios realmente rapidísimos e inmensos, el tema de la globalización es un tema que está sobre la mesa, se habla en todos los sitios, tiene muchísimas manifestaciones en contra, pero sorprende que por ejemplo voces como el premio Nobel de Economía del 2001, Stiglitz, que sea un hombre del gobierno americano, asesor de Clinton, vicepresidente del Banco Mundial en su época, que sea tan crítico en cuanto a la política del FMI en cuanto a la distribución de la globalización económicamente hablando. Mira, en este momento, y es verdad que cada vez más, el mundo se divide entre un mundo de bienestar, es decir, que si quieres Estados Unidos, Canadá, toda la Europa nuestra, algunos países asiáticos, Japón, Corea del Sur, Singapur, bueno, Malasia más o menos, y luego hay zonas tremendas, ¿no? Que fundamentalmente pues hay zonas de África, algunas zonas también de América. Bueno, ese es el reto de los países ricos, ¿no? Claro, el problema que tienen todas estas instituciones es que aquí se ha dado mucho dinero y se ha intentado ayudar mucho, y luego pues los gobernantes de algunos de estos países han hecho lo que han estimado oportuno y conveniente, y ya no voy a entrar en qué ha sido para ellos oportuno y conveniente, ¿no? Entonces, claro, oiga, yo a usted le ayudo, pero hombre, le impongo algunas obligaciones, ¿no? Pero claro, es decir, a veces a los responsables políticos, pues también había que exigirles que cumplieran con las normas del decoro, de la decencia y algunas cosas, ¿no? Es decir, pero yo creo que ese es el reto del futuro, es decir, el reto del futuro, yo siempre lo he dicho, es decir, en Europa con este tema de la inmigración, yo creo que la apuesta que tiene que hacer Europa es ayudar, por ejemplo, a todos los países del norte de África, empezando por ahí. Ahora, también hay que decir una cosa, para poder ayudar a alguien, ese alguien tiene que dejar ayudarse, ¿no? Y claro, los responsables de los países o los eligen sus países o se ponen ellos, ¿no? Pero claro, lo ideal sería, hombre, gobernantes serios, gobernantes solventes, gobernantes honrados, pues eso sería muy importante. Yo creo que al final la principal inversión siempre es la educación y la cultura, ¿eh? Un país con educación y cultura podrá tener sus problemas, pero al final acaba saliendo siempre hacia adelante. Ahora, ese es uno de los retos del mundo en este momento, el evitar las brutales desigualdades que hay, ¿no?